Música Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Y aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine, ni cuacón que se me atore Música Y en mi caballo retinto, que he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos Y a través de la montaña, va a venir a ver las flores Y aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores Música Y aunque otro quiera cortarla, yo la divise primero Música Y juro que de robarla, y aunque tenga jardinero Música Yo la debe trasplantada, en el huerto de mi casa Música Y si sale el jardinero, pues a ver, a ver que pasa Música 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 Música